Llevo más de 4 años sin pensar en el abono. No me ha supuesto ningún problema desde hace mucho tiempo y aunque parezca mentira, como jugador de este maravilloso juego, mi salud mental está bien y el 95% de los casos me conecto con muchas ganas de vivir una aventura. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Torrente Arcano, me puedes llamar Torre, Arcano, Arcanín, whatever. Algunos me conoceréis, otros no, pero eso da igual. He creado este canal por dos razones, en concreto. Ayudar a la comunidad de Dofus y expresar mi amor por este juegazo. Esta serie que os presento en esta ocasión la he bautizado como Dofus Podcast. De hecho, podría considerar este vídeo como el segundo episodio, siendo el primero el que saqué hace varios meses en el que comentaba cómo realmente disfrutar del juego. En esta ocasión, vamos directo al grano y hablemos del abono. Así que relájate, ponte cómodo, haz tus cosillas en paz y armonía mientras escuchas mi opinión. Claro, esto es solamente mi opinión. Y algunos estaréis de acuerdo, otros no, pero siempre se puede debatir en los comentarios. Soy consciente de que es un tema sensible que puede generar muchas opiniones y hasta conflictos. Siempre que pienso en el abono, específicamente el abono del juego Dofus 2.0, tengo sensaciones mixtas. Verás, siempre que se habla del abono, en general la comunidad se divide en dos bandos mayoritarios. Tenéis el bando de los que están totalmente en contra del abono, es decir, siempre han tenido experiencias horribles con ello, ya sea porque no les gusta tener que pagar con dinero real o con camas, porque el concepto de pagar por un juego no es muy atractivo, o simplemente han tenido una mala experiencia. Y luego tenemos el otro bando que, bueno, tampoco es que les agrade el abono, pero simplemente lo aceptan. Compran el abono, ya sea con dinero real o camas, y se abonan. No se quejan mucho y solamente intentan ignorarlo mientras disfrutan del juego. Yo la verdad no soy ni de un bando ni del otro. Creo que me sitúo más o menos en el medio. Esto se debe a que he vivido ambas experiencias. He estado en ambos bandos y entiendo muy bien estas dos perspectivas. Déjame contarte una pequeña historia. Me acuerdo como si fuera ayer. Era el año 2009 y estaba jugando con mi Sacrógrito. Creo que era nivel 45, pero de lo que sí me acuerdo era que estaba en crujibolas, al lado de Astro, y me sentía como un dios matándolas con absorción, mi hechizo favorito. ¿Os acordáis? Costaba 4 PA, pegaba de fuego y robaba vida. Era el hechizo principal de esos sacros de PvP de 9PM con el set Shika de nivel 80. ¿Os acordáis? En fin. Mi querido padre entró a mi cuarto y me preguntó qué hacía. Le expliqué que estaba jugando, como siempre. Curiosamente chicos, por una vez, hizo algo impredecible. Se sentó al lado mío y trató de comprender el juego. Siempre me veía jugando, pero poco más. Esta vez tenía curiosidad por entender qué demonios hacía. Yo, sin embargo, para mi edad, ya era bastante listo, ¿sabes? O bueno, al menos eso pensaba. No solamente tenía como objetivo explicarle el juego de la manera más emocionante posible, sino también darle algo de pena diciéndole que no podía jugar el juego de manera completa o disfrutarlo al 100%, si no estaba abonado. Obviamente mi padre no es tonto. Entendió el mensaje detrás y por una vez sacó su celular y me abonó. Estamos hablando de la época del abono con mensajes de teléfono SMS. Se gastó 20 dirham para abonarme una semana. El dirham es la moneda de Marruecos, el país de donde soy. Y 20 dirham equivale a 1,7 euros aproximadamente. Digamos, 2 dólares. Obviamente os podéis imaginar lo emocionado que estaba. Antes era un chico feliz, pero ahora soy un chico muy muy feliz. Además, agradezco de corazón a mi padre por este gesto tan bonito. Esto hizo que mi amor por el juego creciera exponencialmente. Y he jugado antes, tanto al Dofus 1.29 como la versión posterior, pero son momentos que marcaron mi infancia. Ahora bien, no me di cuenta de que también era el comienzo de una trampa muy tóxica. Verás, estoy de acuerdo con el primer bando que está en contra del abono porque, como muchos, he sido víctima de un sistema muy tóxico. Te explico. Una vez abonado, he intentado jugar al máximo este juego y exprimir todo su jugo, porque solamente podía aprovechar este abono por una semana. Poco a poco, día tras día, empecé a conectarme con un solo objetivo en mente, y no era particularmente el de disfrutar del juego. Sino más bien, hacer camas solamente para poder abonarme la próxima semana y así poder, entre comillas, disfrutar. No me di cuenta de que esa próxima semana iba a estar atrapado de nuevo. ¿Y qué tendría que hacer nuevamente camas para poder seguir abonándome la siguiente semana? Y así. No me acuerdo si era caro o no abonarse una semana con camas en esa época. Tenía 13 o 14 años, así que imagínate, 100.000 camas era una locura para mí. Ya te imaginarás. Me gastaba mínimo 6 de los 7 días para conseguir las suficientes camas para seguir abonado. A esa edad hacía camas de manera muy ineficiente. Obviamente, tampoco me podía abonar con dinero real. No quería ser un pesado para mis padres. Y pedirles abono. No era un malcriado. Que me hayan abonado era más bien un privilegio y no una obligación. Aquí es donde estoy totalmente de acuerdo de que el abono no es una buena implementación en Dofus. Soy lo suficientemente maduro y sano en el coco para darme cuenta de que la empresa está formada por seres humanos que deben comer. Por lo que deben recibir un salario. De algún lado tiene que venir, ¿no? Pero es que hay gente que literalmente no puede jugar. Con jugar me refiero a hacer las misiones. Disfrutar del contenido que te ofrece. Todo lo que puede brindar este hermoso juego. Ya que deben gastar la mayor parte de su tiempo para hacer camas para seguir abonado. Es como en la vida real. Es como trabajar todo el día para poder alquilar un piso y vivir en él. Y que la única manera de seguir viviendo en el piso es seguir trabajando. Un bucle. Trabajar para vivir y vivir para trabajar. Yo he sido víctima de esto por varios años, créeme. Así que entiendo totalmente esta perspectiva. Ahora bien, la historia no termina aquí. Por culpa del abono, he dejado de jugar por varios meses. Luego he vuelto a jugar, lo he vuelto a dejar... Como todo el mundo, vamos. El abono, tío, solo empeoraba la situación. Pero las cosas se empezaron a cambiar cuando migré de Marruecos a España para estudiar mi carrera universitaria. En el año 2014. A pesar de que seguía siendo totalmente dependiente de mis padres, ya que son ellos los que me mantenían a distancia mandándome dinero, seguía teniendo algo de independencia, claro. El dinero era poco, me comprenderás. La vida es dura y la de una estudiante está llena de altibajos. Pero eso no me frenaba de poder usarlo para lo que quería. Si me lo podía permitir, claro. Aquí nada de deudas, oye. Recuerdo claramente un día en el 2016, dos años desde que me vine a España, me dio por volver a jugar a Dofus. Por supuesto, para poder jugar todo el contenido hay que estar abonado. Y créeme, no tenía las camas. Pero esta vez me dio por revisar la página web y ver realmente cuánto costaba el abono. Ahí es donde me di cuenta de algo. Me acuerdo haber visto los precios. Y el abono de una semana estaba a dos euros. Y el de todo un mes estaba a cuatro euros. Ahí me dio un golpe de realidad. No me lo podía creer. A pesar de no tener tanto dinero en mi cuenta bancaria, estamos hablando de unos diez euros a final de mes, o incluso menos, aún así me daba para poder abonarme todo un mes si quisiera. Me di cuenta de que, en la infancia, 20 dirham, o lo que es lo mismo, dos dólares, me parecía una suma enorme. Cuando en realidad no es mucho. Es más, para darte precios con los que comparar, una jarra de cerveza en Granada, que es la ciudad donde estudié, te cuesta normalmente tres euros. Actualmente, hoy, encontrándome en Francia, la jarra está al módico precio de siete euros, tío. Es casi el doble que el abono de todo un mes. ¡Una sola jarra! O sea, sales con tus amigos y te bebes solamente una y ¡pum! Siete eurazos que se te van. Obviamente, depende muchísimo de la calidad de vida y el poder adquisitivo de cada país. Pero en ese momento, tío, en el 2016, tenía una sensación como si estuviera despertando, como si toda mi vida hubiese sido una mentira. Pensaba que el abono con dinero real era algo inalcanzable, algo inimaginable, pero en realidad estaba menos de un minuto para hacerlo, por el módico precio de cuatro euros para todo un mes. Vamos, lo que tardaría en pagar con la tarjeta bancaria desde la página web. Ese momento cambió mi vida por completo, y no estoy exagerando. Ese momento hizo que evaluara muchísimo las inversiones de tiempo y dinero. Empecé a comprender esas nociones mucho más. Me he dado cuenta de que, por solo cuatro euros, podía dejar de preocuparme totalmente de las camas para borarme. Podía ser, de cierta manera, libre. Poder por fin conectarme y vivir una aventura de verdad. Ahí entendí que, claramente, todo está hecho a propósito. De que la inversión de dinero para poder disfrutar de tu tiempo es algo que existe, algo real, y que la gente está dispuesta a pagar por ello. No te voy a mentir, fue solo ahora, después de realmente pagar con dinero real, cuando empecé a disfrutar muchísimo. Me podía conectar y usar las camas que tengo para mí, y no para poder seguir jugando. ¿Me explico? Eso era realmente hermoso. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que en el siguiente mes, recuerdo claramente que no he pagado con dinero real para el abono. En todo ese mes he jugado y disfrutado tanto, que hice camas como si nada, sin preocuparme, y me aboné el próximo mes con esas camas. De hecho, me di cuenta de que es muchísimo mejor abonarse por meses o años que por semanas. Esta es también una razón por la que no traigo vídeos de cómo hacer camas sin abono para poder abonarte, porque es una trampa mortal. No quiero que pierdas 10 días seguidos haciendo camas en Astru, cogiendo ortigas y matando prespics en el bosque de Astru, y usar todas esas camas que has conseguido con tu esfuerzo, sangre y lágrimas, solamente para abonarte una mísera semana. Creo que es un tiempo desperdiciado. Y por eso, en mi opinión, te aconsejo que hagas una inversión. En fin, quiero dejar claro una cosa también. Estoy hablando de mi situación. Pero no te preocupes, soy totalmente consciente de que no todos tienen la misma suerte. Hay gente que literalmente no tienen ni la opción de abonarse con dinero real ni aun que tuvieran el dinero, solo porque viven en un país tan mal gestionado que ni ese tipo de opciones les sale. Otros ni tienen el dinero, porque claramente 4 euros o dólares en Europa, ya sea España o Francia, no es lo mismo que 4 dólares en Venezuela, por ejemplo. No tienen ni la misma calidad de vida, ni las mismas oportunidades, ni el mismo poder adquisitivo. 4 dólares en Venezuela es mucho más valioso que en España o Francia. Y entiendo perfectamente que no quieras abonarte con dinero real por eso. Una cosa sí debo decir, y es que simplemente estoy tratando de que reflexiones un poco. Porque esto es solamente una pequeña posibilidad, pero tal vez pienses que abonarte con dinero real sea un sacrilegio, una falta de respeto, algo que nunca harías porque es horrible, pero sigues perdiendo tiempo para hacer camas para abonarte. ¿Qué vale más la pena? ¿Los 5 días que tratas de hacer camas jugando por horas y horas para poder pagarte el abono la próxima semana para repetir el bucle o 4 míseros euros para disfrutar del juego por todo un mes? Y de hecho, tener las suficientes camas el próximo mes para abonarte cómodamente. Sin duda alguna, yo me quedo con la segunda opción. Es más, creo que muchos pensamos que el abono es muy caro y que es estúpido pagar por ello cuando puedes usar camas, porque hemos heredado esos pensamientos de cuando éramos pequeños, cuando no teníamos ni un duro, y pensábamos que el abono con dinero real era inalcanzable. Es lo que yo creo, vamos. Es gracioso también, porque luego tienes a esos sinvergüenzas, con todo el respeto del mundo, ¿vale? Que se quejan de que abonarse por 4 euros por todo un mes es demasiado. Es un insulto, para ellos. Pero luego, esa misma noche, salen a la discoteca y se gastan 30 euros en alcohol. Y lo peor de todo, tío, al final ni han mojado la brocha. Al final son libres de hacer lo que quieran con su dinero, claro. Además, en el gremio que he creado, llamado Las Gárgolas en el servidor monocuenta Draconiros, que por cierto, eres totalmente bienvenido, estuvimos hablando varios del gremio. Yo había soltado en el chat la pregunta de... chicos, ¿qué pensáis del abono? Debería existir. Y la verdad, hemos discutido por varias horas entre nosotros, que éramos 30 miembros conectados en ese momento. Me hizo revivir esos tiempos que hablabas y hablabas con tu gremio sin parar, tío. Qué guay. Ah, y claro, no he contado la conclusión. A ver, pues al final, a varios del gremio de tanto Colombia, Chile o Argentina, por mencionar algunos, les dio por revisar también los precios del abono con dinero real. Y si no me equivoco, el año entero salía como a 33 dólares, tío. Sinceramente, tío, 33 dólares. Para abonarte todo un año, si eres un jugador activo que juega mucho tiempo y tal, pienso que es una inversión tremendísima. Tampoco me malinterpretes, por favor. Suena como si te estuviera vendiendo el juego, como si te pidiera que te gastases tu dinero en ello. Mira, te seré totalmente sincero. Ankama no me ha pagado ni un duro por sacar este vídeo. No los estoy promocionando de ninguna manera. Honestamente, solo te estoy contando mi propia experiencia y lo que yo hice y cómo pude disfrutar del juego mucho mejor. Estas son las razones por las que me encuentro entre ambos bandos. Entre el bando de los que odian el abono y a los que les da un poco igual. Por último, pero no menos importante, hablemos de posibles soluciones. Soluciones que podríamos implementar para mejorar la experiencia del juego, relacionados con el abono. Os voy a mencionar algunas de mis ideas y, por favor, tened en cuenta en todo momento que no soy experto ni en economía, ni en marketing, ni en videojuegos. Así que capaz, si tú lo eres, puede que estas soluciones te suenen a chistes graciosos. Lo siento. Estas soluciones o cambios que podrían meter serían con el objetivo de hacer que el juego sea totalmente gratuito. Es decir, puedes jugar el 100% del contenido de este juego y todas las diferentes actualizaciones futuras sin gastarte ni un solo duro. O sea, el abono dejaría de existir. Ahora bien, como he mencionado anteriormente, hay que ser lo suficientemente maduros como para darse cuenta de que es una empresa compuesta por seres humanos, que necesitan un salario para poder comer y vivir. Así que, ¿cómo haríamos? Pues bien, aquí es donde suelto mis propuestas. Creo que si hay una invención a la que hay que darle un crédito especial a Ankama y un respeto tremendo y brillante, sería el de la pócima de autopilotaje, ya sea de montura o mascotura. Creo que esta invención es brillante, magnífica, no hace daño a nadie y sin embargo aumenta el confort y experiencia del juego brutalmente. Es más, creo que una vez que lo pruebes, ya no puedes vivir sin ello. De hecho, esto es lo que está a la moda actualmente en varios videojuegos. Aumentar el confort sin alterar el juego. Pues bien, puede que sea una locura lo que voy a decir, pero ¿qué tal hacer que el autopilotaje fuese exclusivamente de pago? No creo que sería una mala idea, sinceramente. Recordad que estas soluciones son a cambio de que el juego sea sin abono. Estoy seguro de que muchísima gente volvería a jugar nada más porque ya no hay que abonarse y considerarán estas opciones mucho más. Otra cosa también, siempre he odiado que el autopilotaje necesite obligatoriamente de una montura o mascotura. Entiendo que es para que pueda seguir una lógica y que tenga sentido. Ya que, bueno, según Ankama, la pócima de autopilotaje se la das a una montura para darle la capacidad de memorizar el mapa mundial y los diferentes lugares y hacer que sea ella la que se encargue de llevarte a donde quieras, sin tener que controlarla. Pero, oye, estando en un mundo lleno de dragones, un mundo literalmente de sueños infinitos que va por plantas, tenemos hasta diferentes dimensiones divinas, creo que tampoco hay que seguir tanto la lógica, ¿no? Lo digo porque podría poner que simplemente tengas que pagar para que tu personaje en sí tenga la habilidad de autopilotaje, en vez de comprarte una pócima y obligarte a usar una montura. Me parece mucho más cómodo. No sé qué os parece. Lo único malo que le veo a esta propuesta es que eliminarías por completo la capacidad de vender esas pócimas en el juego por camas. Eso es algo muy especial de Ankama. Puedes pagar dinero real para comprarte un set de apariencias o cosméticos que luego puedes vender en el mercadillo una vez que hayan pasado unos meses. No sabría muy bien qué hacer respecto a esto. Obviamente esto es un plus para la economía in-game, así que... no sé. Tampoco creo que haga mucho daño a la comunidad. Es más, creo que si el juego fuese sin abono, más personas se animarían a comprar cosméticos, por ejemplo, a pesar de que luego no se puedan vender por camas. La proporción de vicio por persona sería mayor en general y, por lo tanto, más probabilidad de comprarte cosas por placer. Otra cosa que podrían hacer es ofrecer muchos servicios exclusivamente por dinero real. Podrían poner exactamente lo mismo que en el Touch o Wakfu. Pagar para tener experiencia multiplicada por 2, por 3 o por 4, etc., dependiendo de cuánto pagues, por ejemplo. Lo mismo con el Drop. No creo que afecte mucho si pudiésemos multiplicar el Drop por 2, por 3 o por 4 tampoco. No creo que tenga repercusiones graves en el juego, ya que hemos podido subir personajes al 200 en menos de 3 horas durante 7 años con la ayuda de los ídolos. Totalmente gratis. Imagínate si Ankama hubiese podido cobrar si hubiesen puesto este servicio en vez de los ídolos. Quizás Ankama tenía una gran oportunidad aquí que no quiso tomar. Ni idea. Otra cosa que siempre me ha molestado es el cambio de clase. Si quieres hacerlo con camas, es súper caro y depende de tu nivel. Yo lo hice de vez en cuando, pagando como 7 millones de camas. Y lo peor, tío, si quería volver a mi clase original, tenía que volver a pagar otras 7 millones de camas. Me parece sumamente absurdo. Podrían hacer que sea exclusivamente con dinero real, pero ni a dir también algo que podría revolucionar este servicio. Podrían intentar hacer que, si quieres cambiar, por ejemplo, de Aniripsa a Okra, tengas que pagar, pero que de ahora en adelante nunca tengas que volver a pagar para cambiar ese personaje de Okra a Aniripsa o viceversa. Me explico. Podrías cambiarte de Okra a Aniripsa o de Aniripsa a Okra las veces que quieras y cuando quieras. Me parece una idea brillante. Ya me puedo imaginar a la gente pagando como locos. Esto no solamente animará a más gente a comprar este servicio, sino que evitaría crear personajes en vano. Porque aunque parezca mentira, por ahora es mucho más rentable crearte otro personaje y subirlo al 200 que cambiando tu clase actual. Sale más barato. Solamente es interesante por si quieres hacer logros específicos con tu personaje. Ya me puedo imaginar a los tryhards, tío, que pueden cambiarse a cualquier clase cuando quieran. Obviamente eso quiere decir que han pagado 19 veces, ya que son 19 clases, aunque, bueno, siempre puedes poner ofertas del tipo, paga solamente el valor de 15 clases para obtener las 19, etc, etc. En fin, creo que esta última propuesta tiene mucho potencial en mi opinión. Nada chicos, llegamos al final de este vídeo. Espero un montón que te haya gustado este episodio de Dofus Podcast, te suscribes al canal, le das un me gusta y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.